Pedirá, pasa ya, y se irá, de mi lado, yo la vi, como ayer, y comprendí, que había perdido. Son conectada que la mamá, como hace mucho que lo hacía contigo, me mira hoy con pena, porque sabe, que la amo locamente, como ayer. Me fue la fe de la luna en su cuadro, del viento acariciándole la cara, cuando éramos felices, es tan truco, y ahora vos sueños, vos se para. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si no escribes tú. Quiero que ve, no me importa, que veré lo que digas tú. Olvidaré, no te he dicho, no te he dicho locuras tú. A veces estoy llorando como un niño, como un mendigo, pido tu cariño, no tengo dignidad, tengo orgullo, porque te amo mucho más que yo. Como un barrio pido, ya no me estoy llorando, ya no me decidirás, ya no me abandones. Si, 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 si. Como de nada que lo amaba, tomaste mi mucho pelo hacia tu niño Me miraba otro tema porque sabe que hablaba locamente como ayer Pero aquella luna es un cuarto, el viento ataseando de la cara Cuando éramos felices, intenta tu y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si me lloras tú Me escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Te veré, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te olvido, no le sigo pura tú No estoy llorando como un niño, como un bendito pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Como avión vivo, que estoy llorando, que estoy llorando, que estoy llorando La 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 la... La, 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 la... La, la, la...